En la localidad de Orno Piren se realizará el encuentro anual de concejales de la región de los Lagos los días 16, 17 y 18 de marzo. Según se informó, la idea de realizar este encuentro en Orno Piren surgió en el último congreso realizado en la ciudad de Ancud, donde se propuso la sede del congreso a la que fue aceptada por el resto de los ediles. Pero, sin lugar a dudas, uno de los temas fundamentales a debatir tiene relación con el proyecto de ley de reforma municipal, el que según se ha señalado aún no ve la luz, ya que el actual gobierno no ha cumplido con su palabra de ingresar el proyecto al Poder Legislativo. Esta situación mantiene molestos a los concejales como también a los alcaldes de todo el país, ya que el compromiso era hacerlo antes que finalizar el año 2011, sobre todo porque el texto legal contiene en sí una serie de modificaciones importantes para los gobiernos comunales, por lo que se espera sacar importantes conclusiones para determinar los cursos a seguir. Se espera, en esta oportunidad, también la presencia de autoridades regionales como también de los parlamentarios de la zona en este congreso de carácter regional que se desarrollará entre el 16 y el 18 de marzo de este año 2012 en la localidad de Igualahigüe. Ustedes entreguen las propuestas.